La Comisión de Derechos Humanos del Congreso recibió al Procurador de Derechos Humanos junto a un informe sobre las acciones realizadas por esta institución durante estos 16 días de bloqueo en todo el país. El magistrado de Conciencia argumentó que durante los primeros días de bloqueo no estuvo presente en el país debido a que acudió a México para atender una asamblea de derechos humanos. Sin embargo, asegura que al enterarse de la situación se regresó de inmediato al país para tomar cartas en el asunto. De esa cuenta, aseguró que desde el 6 de octubre ha mantenido un constante diálogo con los representantes de los 48 cantones con el propósito de solicitar que se respete la libre locomoción y los derechos humanos de todos los guatemaltecos. de la Comisión de Derechos Humanos también de acá presentes, donde ellos me piden de forma urgente la presencia del Procurador de los Derechos Humanos y como es el conocimiento de ustedes, miren, realmente yo creo que como funcionario público tenemos que estar presentes como el pueblo de Guatemala, pues no importando que unos estén a favor y otros estén en contra. Yo dejo de ser Alejandro Córdoba durante cinco años y me convierto en todo lo que yo haga y en todo lo que yo diga como el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, de esta forma, a sabiendas de que había conformidad e inconformidad, yo me hago presente en el Ministerio Público. Según el Procurador, se está siguiendo de cerca cada uno de los bloqueos que se han presentado en todo el territorio nacional, dando acompañamiento por los delegados de la Constitución y velando por que se respeten los derechos humanos de todas las personas.